Se compone excelente el show, la capacidad de improvisación, de utilizar dichos de tía, abuela, primas, hermanos, de descomponer una fiesta, cómo se forma, quiénes lo hacen, baptizos, cumpleaños, 15 años, matrimonio, tío, tía, el tío tonto, bobo, caído del saso, una cantidad de familiaridad, que es lo que se encuentra uno con Juan Suso en esta obra. ¿Qué fue lo que más te gustó de la obra? Es como se le puso el festival 15, cuando se le puso el festival 15, me encantó, es grave historia de la mujer. Votanos de en Aníbal a Suso, está súper buena la obra.